¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de una de las enfermedades infecciosas más temidas de la historia. Una patología que literalmente contorsiona el cuerpo de sus víctimas al punto de aplastarles los huesos, mientras que al mismo tiempo las obliga casi literalmente a sonreír. En este video explicaremos cómo funciona el tétanos, cómo destruye el cuerpo humano y qué tan letal puede llegar a ser. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de esta patología, el tétanos es una enfermedad infecciosa, aunque no contagiosa, de progresión rápida y que afecta al sistema nervioso central, provocando, entre otras cosas, contracciones musculares intensas e involuntarias en todo el cuerpo. Es una enfermedad dolorosa y muy difícil de tratar una vez se han instalado los síntomas, que tiene una letalidad cercana al 50% cuando no se toman las medidas adecuadas. El agente causal de esta patología es el Clostridium tetani, una bacteria con forma de baqueta que, de forma similar a lo que ocurre con el ántrax, es mucho más común de lo que uno podría pensar. Es un habitante normal de los suelos, especialmente de aquellos con alta cantidad de materia orgánica como los relacionados a la agricultura. Pero más allá de esto, el Clostridium tetani también puede llegar a habitar en el sistema digestivo de distintos animales, incluido el propio ser humano. Se trata de una bacteria ubicua, capaz de formar esporas tal como lo hacen los hongos, que pueden resistir la desecación o las altas temperaturas. Sin embargo, a pesar de su mala fama, el Clostridium tetani no es un organismo invasor. No se trata de un patógeno especialmente adaptado para atacar a nuestra especie. Al contrario, este microorganismo suele ingresar a nuestro cuerpo de forma accidental cuando nos hacemos una herida y la exponemos a tierra o detritos contaminados. Existe el mito de que el tétanos se contrae mediante cortes o heridas punzantes hechas con metales oxidados. Sin embargo, no hay relación directa entre el óxido y el tétanos. Lo que ocurre realmente es que los metales oxidados, al estar llenos de pequeños pliegues, poros y fracturas, tienen más espacio para alojar suciedad y detritos cargados con las esporas de esta bacteria. Lo cierto es que cualquier lesión contaminada, especialmente si se trata de una herida profunda, puede llevar al desarrollo de esta enfermedad. Y es que el Clostridium tetani es una bacteria anaerobia. Es decir, que se desarrolla mejor en espacios pobres en oxígeno como el interior de una herida profunda. Ahora, a diferencia de otros patógenos que provocan necrosis y que destruyen los tejidos que invaden, el Clostridium tetani no mata a sus víctimas a través de daños directos, sino a través de la producción de una toxina. Esta bacteria produce una proteína conocida como tetanospasmina, que es la segunda toxina más potente conocida por el hombre, solo detrás de la toxina botulínica, que curiosamente también es producida por una especie de Clostridium, el Clostridium botulinum. La tetanospasmina es la neurotoxina responsable de prácticamente todos los signos y síntomas del tétanos, y tiene una dosis letal mínima de apenas 2.5 nanogramos por kilo. Es decir, bastan 0.00025 miligramos para matar a una persona de 100 kilos. Es una sustancia extremadamente letal, a la vez que compleja, que no se disemina a través de la sangre, como uno podría pensar, sino a través de los nervios, en una forma similar a lo que ocurre con el virus de la rabia. Una vez que el Clostridium tetani ingresa al cuerpo a través de una lesión, este comienza a producir tetanospasmina, que ingresa a las neuronas motoras más cercanas a la herida. Las neuronas captan esta toxina y la transportan en dirección al sistema nervioso central a lo largo de los nervios, usando un mecanismo conocido como transporte axonal retrógrado. Como la toxina debe desplazarse a lo largo de toda la longitud del nervio, el periodo de incubación del tétanos depende, en gran medida, del punto de entrada de la bacteria. Mientras más lejos esté la herida del sistema nervioso central, más tardarán en aparecer los síntomas. Este intervalo puede ir desde los 2 a los 21 días. Cuando la toxina finalmente llega a la médula espinal, esta surte sus efectos al interferir con el funcionamiento de un grupo específico de neuronas conocidas como interneuronas inhibitorias, que como el nombre indica, sirven para inhibir a otras neuronas. Las interneuronas inhibitorias regulan la interacción entre nuestro sistema nervioso y el músculo, evitando o inhibiendo la aparición de espasmos y de movimientos involuntarios. Son, en cierta forma, un filtro que se asegura de que nuestras neuronas motoras hagan bien su trabajo y que no provoquen contracciones anormales en los músculos. La tetanospasmina impide que estas interneuronas inhibitorias puedan liberar sus neurotransmisores al interferir con una proteína llamada sinaptobrevina, indispensable para este proceso. Y cuando estas interneuronas inhibitorias dejan de funcionar, nuestro cuerpo se hace incapaz de suprimir las contracciones anormales de nuestros músculos, que rápidamente pasan a convertirse en espasmos dolorosos y persistentes. Estos espasmos aparecen con un patrón descendente, es decir, de la cabeza a los pies, comenzando con los músculos de la mandíbula, que pueden contraerse con tal intensidad que al afectado se le hace imposible abrir la boca. Un fenómeno conocido como trismo. Según progresa la enfermedad, pasan a contraerse el resto de los músculos de la cara, haciendo que el afectado adopte una expresión facial patológica, o facies, conocida como risa sardónica. La risa sardónica es una mueca forzada característica del tétanos, que se asemeja a una sonrisa sarcástica o malintencionada. Y como dato curioso, su nombre proviene de los sardos, la población nativa de la isla de Cerdeña o Sardinia en latín. A medida que avanzan los síntomas, los espasmos se van extendiendo a lo largo del resto del cuerpo, provocando no solo dolor y rigidez, sino que además pueden obligar a que el cuerpo del paciente se contorsione, adoptando posturas características de esta enfermedad. La más conocida probablemente sea el opistótonos, por espasmo de la musculatura dorsal. Pero también tenemos al emprostótonos, por espasmo de la musculatura ventral, el pleurostótonos, por espasmo de la musculatura de uno de los costados, y el menos conocido, el ortostótonos, por contracción generalizada en la que el paciente permanece recto pero rígido. La rigidez o parálisis espástica que muestran los pacientes es lo que le da su nombre a esta enfermedad. La palabra tétanos proviene del griego teinein, que significa estirar o tensar. De este mismo origen nos llegan palabras como tenacidad, continuar o tenia. Las contracciones musculares producidas por el tétanos pueden llegar a ser tan fuertes como para arrancar los tendones del hueso e incluso para producir fracturas por abulsión, un fenómeno en el que el tendón, sometido a las fuerzas contráctiles del músculo, literalmente arranca el pedazo de hueso en el que este se inserta. Aunque esto por supuesto es raro, y en cualquier caso es el menor de los problemas con esta patología. El peligro más importante cuando hablamos del tétanos es el colapso de la vía aérea. Los músculos laríngeos, tal como los del resto del cuerpo, pueden contraerse intensamente, lo suficiente como para dificultar e incluso impedir el paso del aire. Y esto se suma a la contractura de los músculos de la caja torácica, de la pared abdominal y del diafragma, lo que afecta severamente la dinámica respiratoria para llevar a una dolorosa muerte por asfixia. Sin embargo, esta enfermedad no solo es peligrosa por sus efectos en la musculatura. Las interneuronas inhibitorias que se encargan de regular la función de los músculos también regulan la función de otras neuronas que, entre otras cosas, controlan a nuestros órganos vitales, incluyendo, por supuesto, al corazón. Aquellos pacientes que tienen la suerte de no morir asfixiados están sujetos a una inestabilidad peligrosa en su sistema circulatorio. De forma similar a como sufren de episodios de contracción muscular incontrolables, también pueden sufrir subidas importantes y repentinas de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que de un momento a otro pueden convertirse en todo lo contrario. Estas fluctuaciones repentinas en la función cardíaca no solo son muy peligrosas y potencialmente letales, sino que además son difíciles de tratar, en vista de que administrar cualquier fármaco que suba o baje la presión arterial o la frecuencia cardíaca según sea necesario, podría sumarse a esta inestabilidad circulatoria y poner en riesgo la vida del paciente. Este estado de desequilibrio o labilidad hemodinámica se conoce como disautonomía y también afecta al sistema digestivo y urinario. El estómago y los intestinos pueden dejar de moverse y al paciente se le hace imposible orinar por sí mismo. Otro aspecto muy peligroso del tétanos es la rhabdomiólisis, la muerte súbita del tejido muscular, en este caso por los episodios de intensa contracción. Perder músculo ya es un problema importante, pero a esto hay que sumarle que las proteínas contenidas dentro de las fibras musculares son extremadamente tóxicas para el riñón. La rhabdomiólisis suele llevar a una lesión renal aguda que puede terminar en el fallo de este órgano. Quizás la peor parte de esta enfermedad es que no altera el nivel de conciencia del afectado, que experimenta plenamente todos sus efectos. Sin los medios adecuados, el tétanos puede provocar la muerte hasta en el 50% de los casos, aunque ciertas fuentes refieren cifras de hasta el 90%. Por esta razón es que, sobre todo en el pasado, se trataba de una enfermedad muy temida, especialmente en tiempos de guerra. Es difícil evitar que una herida se ensucie en un campo de batalla, así que incluso aquellos que solo sufrían heridas leves podían terminar perdiendo la vida debido a esta enfermedad. Hay múltiples referencias antiguas sobre el tétanos. Algunas se remontan incluso a 1600 años antes de Cristo de mano de los egipcios. Pero ninguna refleja también lo agónico de esta enfermedad y lo difícil de su manejo, como las palabras de Areteo de Cappadocia, médico griego del siglo II, que refiriéndose al tétanos dijo, Es una calamidad inhumana, una visión espantosa, un espectáculo doloroso incluso para el observador, una enfermedad incurable en la que, debido a la distorsión, el enfermo no es reconocido ni siquiera por los amigos más queridos. Y de ahí la súplica de los espectadores, que antes no se pensaba fuese piadosa y ahora se considera buena, de que el paciente abandone la vida, siendo una liberación de los dolores y males incomparables que lo aquejan. Tampoco puede el médico, aunque esté presente y mirando, proporcionar ayuda alguna en lo que respecta a la vida, alivio del dolor o de la deformidad, porque si desear enderezar los miembros enfermos, solo podría hacerlo cortando o rompiendo los de un hombre vivo. Y con aquellos infelices que están abrumados por la enfermedad, el médico puede únicamente simpatizar y este es su mayor infortunio. Ahora, a pesar de esto, y a diferencia de otras patologías de las que ya hemos hablado en este canal, como la lepra, la tuberculosis o la peste, el tétanos no va acompañado de rechazo o estigma social en la misma magnitud, probablemente porque se trata de una enfermedad no contagiosa. Quizás por esto fue la guerra, y no la preocupación por la salud pública, lo que impulsó a tomar medidas frente a esta patología. Sería gracias a los descubrimientos de Shivasaburo Kitazato, Emil von Bering y Edmund Nockart a finales del siglo XIX, que se lograría fabricar y demostrar la eficacia del suero antitoxina, capaz de salvarle la vida a los pacientes. Esta antitoxina sería desplegada de forma masiva en la Primera Guerra Mundial, salvando la vida de cientos de miles de soldados. En el entorno de las trincheras, los fragmentos de metralla tenían la horrible tendencia de incrustar suciedad profundamente en las heridas de los soldados, que junto con las condiciones propias de esta guerra, convirtieron al tétanos en un peligro constante. En la Segunda Guerra Mundial ocurriría algo similar con la vacuna, usada ampliamente para prevenir esta enfermedad entre los combatientes, una medida que rápidamente se llevó a la población en general, y es precisamente la inmunización lo que ha convertido a esta patología, provocada por un patógeno común, en un fenómeno paradójicamente raro en la mayoría de los países del mundo. El tétanos ha ido desapareciendo paulatinamente gracias a la DPT, o vacuna triple bacteriana que nos ayuda a protegernos frente a la difteria, la tosferina y el tétanos, aunque sigue siendo recomendable administrar refuerzos contra la toxina del tétanos, el llamado toxoide tetánico, frente a heridas o procedimientos que predispongan a esta enfermedad. Mordeduras de animales, heridas contaminadas y bajo ciertas circunstancias, abortos y extracciones dentales, pueden requerir del uso del toxoide, una forma modificada de la toxina que estimula a nuestro sistema inmune a crear anticuerpos para neutralizarla. Más allá de la vacuna, es importante atender apropiadamente cualquier herida y limpiarla lo mejor posible. El tétanos, más que una infección, es una toxemia, y una herida que no ha sido limpiada apropiadamente, puede contener bacterias que producirán toxinas de forma persistente. En la actualidad, con el tratamiento y la atención adecuada, la tasa de letalidad del tétanos cae a cifras inferiores al 15%, aunque lamentablemente, esta enfermedad sigue siendo un problema importante en ciertas partes del mundo. El hecho de que afecte tan severamente la capacidad de respirar del paciente, implica el uso de medios de ventilación asistida que no son universalmente accesibles. Lo mismo aplica para la antitoxina. Por otra parte, algunas tradiciones, como cortar el cordón umbilical de los recién nacidos con distintas hierbas, o el uso de estiércol para cubrir la cicatriz umbilical, llevan al desarrollo del trismus nascentium, o tétanos neonatal, que por supuesto es más peligroso y puede dejar secuelas permanentes. En fin, espero que te haya gustado este video. De ser así, recuerda alimentar al algoritmo con un me gusta o un comentario para que YouTube recomiende este video. También puedes apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.